Hola mi gente, ¿cómo están? Soy Adolfo, elchileno.p y hoy voy a hablar de todo lo que tienes que saber antes de que comiencen los Panamericanos de Lima 2019. Para los que han visto a este personaje y no sabían su nombre, se los cuento. Se llama Milko y representa a los Kuchimilkos, estatuas de cerámica de la cultura chancay. Está bien bonito, ¿eh? Unas cuantas cifras de este Panamericano. 6.680 deportistas participarán de estos Juegos Panamericanos y representan a más de 40 países. De todos ellos, 640 son peruanos. Estos Juegos Panamericanos tendrán 39 categorías, 7 más que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. No solo se jugarán deportes olímpicos en estos Panamericanos, sino también tres tipos de deporte extremo. Ciclismo de montaña, natación en aguas abiertas y canotaje. Habrá 21 sedes que van a albergar distintos tipos de deportes. Entre ellos, Playa Punta Rocas y el Río Cañete. 4.200 millones de soles invirtió el gobierno peruano para todos estos Juegos. Muchos de esos dineros fueron para refaccionar y construir nuevas sedes deportivas. La competencia durará solo 17 días y la inauguración y la clausura se harán en el mismo recinto, el Estadio Nacional de Lima. Y como es costumbre en estos tipos de eventos, SERPOST, el servicio postal de Perú, imprimirá 10.000 sellos o estampillas conmemorativas de este evento. Entre las disciplinas destacan, por ejemplo, atletismo en todas sus competiciones. Fútbol femenino, que será también la oportunidad para ver cómo está Perú en este deporte. Un tanto nuevo en Sudamérica, pero ya con la ventaja de Argentina, Brasil y Chile. Será una muy buena prueba para el fútbol femenino y para ver de qué están hechas las peruanas. Para todos los que viven en Miraflores o los chilenos que conocemos, Miraflores y todo el distrito, será sede también del Maratón y de la Marcha. El icónico Parque Kennedy será parte fundamental de estos recorridos. Para los amantes del deporte blanco, en Jesús María se va a jugar todo el campeonato de tenis de este Panamericano. En el Club Laon Tennis, ubicado en la avenida 28 de Julio 774. El golf se jugará en San Isidro. Era de esperarse. En el Lima Golf Club, en Surco, en la base aérea Las Palmas, se van a disputar juegos como el tiro con rifle, tiro con pistola, escopeta y todo lo relacionado con ese tipo de deportes. En la Videna de San Luis podrás disfrutar deportes como el patinaje, como la natación, pero en números son muchos los que se van a jugar acá, como el squash, bowling, el handball, el badminton, clavados de piscina, entre muchos otros deportes. Debe ser quizá el recinto que más deportes albergará. Y si te gustan un poco las espadas, en San Borja, en el Lima Convention Center, se van a disputar el esgrima y también el pentatlón moderno. Siguiendo en San Borja, el básquetbol se va a disputar en el Coliseo Eduardo Divos. En la Molina, por ejemplo, en la Escuela de Equitación del Ejército, se van a llevar a cabo las competencias de salto ecuestres. Algo también muy lindo. En Villa María del Triunfo hay un complejo deportivo que tendrá torneos de softball, que es como un béisbol pero con pelotas más blandas. Rugby, hockey, béisbol, polo acuático, pelota vasca, un deporte muy interesante y muy difícil también de ver en Perú. Y tiro con arco, que haces muy entretenido. ¿Se imaginan a Legolas participando? En Villa de El Salvador tenemos karate y gimnasia en su versión rítmica y artística. En Chorrillos, por ejemplo, tendremos el ciclismo en el Morro Solar. Ese que tiene también la Cruz de Chorrillos, tan bonita que se ve de noche. Además, también como dato, la inauguración de este magno evento deportivo va a estar protagonizado por Luis Fonsi. Igual es un poco raro porque yo pensaba que podían ser artistas peruanos, pero bueno, viene un puertorriqueño a inaugurar. Ojalá también acompañado de baillón, los típicos de siempre y los músicos emergentes también. ¿Por qué no? Es el evento deportivo quizás más importante que ha tenido Lima y Perú en toda su historia. Aprovechemos de conocer los nuevos deportes. Las entradas son muy baratas, se las recomiendo. Vayan a conocer algunos deportes que nunca han visto o que son muy difíciles de ver. Les dejaré abajo un link para que vayan comprando desde ya para que aseguren su entrada y no pierdan la oportunidad de ver deporte de buen nivel. Es Panamericano. Es prácticamente una clasificatoria para los Juegos Olímpicos de Sydney 2020. Aprovechen esta oportunidad porque como esta puede que nunca más se vuelvan a repetir. Desde ya avisarles que voy a estar cubriendo la mayor parte de estos juegos. Es imposible cubrirlos todos. Enfocado siempre, claro, en el fútbol. Y voy a tratar de traer siempre las curiosidades, cosas interesantes que deban saber todos ustedes. Pero les recomiendo, vayan a ver los deportes. La Costa Verde también completa prácticamente va a ser un escenario de deportes extremos también. Hay ciclismo BMX con canchas completamente nuevas construidas exclusivamente para los Panamericanos. No desaprovechen esta oportunidad. Déjame en los comentarios cuál es el deporte que más te interesa ver. Hay prácticamente de todo. Lo que se te ocurra está. Claro, no tenemos esquí porque no hay nieve, pero ni curling, ni todos esos deportes que se juegan en el hemisferio norte, muy en invierno, con nieve o con hielo. Pero sí tenemos una gran variedad de disciplinas de las que quizás nunca has escuchado hablar. ¿Y por qué no? Te podría estar gustando y podrías ser bueno en eso. Aprende de estos deportes. La página web tiene más información sobre eso. Esto no está siendo pagado de ninguna forma, pero siempre es bueno difundir las cosas que hacen bien al país, a la ciudad y a la sociedad en general. El deporte es salud. Así que revisen, interiorícense este magno evento y aprovechen la oportunidad de disfrutarlos muy cerca de sus casas. Así que si te gustó el vídeo, regálame un like, suscríbete si no estás suscrito y compártelo con tus amigos para que esta comunidad siga creciendo día tras día. ¡Hasta la próxima! ¡Chau!